Ahora sí, mi Candy, mi Tarzanpecosa, nada más que beses tus labios y... Chupe tu sangre. Te haré mía por siempre. Candy, voy a chuparte toda. Terry, ¿qué estás chupando? ¿Qué quieres chuparle a la...? No chupes a Candy, que está envenenada, pequeño. No me importa. Te lo dije, desobediente. Oh, Candy. Bueno, pero creo que valió la pena. Te lo dije, pequeño, eres un desobediente, pero bueno, está bien. Ahora, yo me quedaré con Candy. Adiós. 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 Adiós.